Vamos a agarrar Vamos a agarrar San Ok, tranquilos Ey, ey, ey Es bot, ¿verdad? Es un bot 66,000 Buena Esperaba la Cripto Vamos a hacer estos stuns, que son buenos Buenos para el ambiente 38,000 Nadie Nadie, nadie está aquí, hombre Déjame en paz Nadie está aquí Su imaginación, bro Bro Wow No 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 me has visto No me has visto Ni me has visto Chiryonga, alguien ya estuvo aquí y se fue Sin hacer ruido Qué momento, fue súper rápido Olustó casi todo Vamos para complejo, no tengo nada que hacer aquí A poco como quiera subes aquí Tienes poison y como quiera vienes A ingresármela Bueno, ya no Uy, uy, estuvo cerca No manches Uy, tenemos un player, ya lo vi Y voy por ti Juntos que me dejes llegar contigo, bro ¡Puedo! ¡Joder, tengo un visual No me has visto, no me has visto Nadie está visto, bro Acá el pelo muy bueno ¿Cómo te ha agachado así, eh? ¿Cómo? Vale, no te veo. Mira, me atoro, me atoro. Es que se empezó a atorar mucho mi mono. ¿Era ese? ¿Era ese? ¿En serio? No, bro. ¿Qué me estabas disparando? Pensé que tenías algo más poderoso. Algo más chido. Nah. ¡Hala! Ahí la llevabas, ahí la llevabas. Gracias. ¿Me vas a dejar algo a mí? Vamos a ir a ver al que me da. ¿Qué tipo de mira es? Es una buena mira. ¡Au! 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 ¡Qué mala puntería! 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 A ver... Me gusta más esta idea. Ahí tienes dos as. Creo que esa es la chida. Los 200 balas. ¿Y tenía más? ¡Wow! Cómo no me ganaste, bro Ay, Dios Estás un poquito cerca Tan solo un poquito Qué mala gente Ay, no Habría que hacer algo Con esa mira Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Este no es el chido Este tampoco es el chido La chida Cambiamos Tiramos Volvemos a cambiar Estoy tardando siglos Y ya vienes Y yo sigo aquí Ah, bueno Pues utilizamos esto, ¿no? Nah Hasta que vienes disparándome, compa No, hombre Estás loco, tú Qué mal apunté ¿Qué tienes? ¿Por qué me estás disparando? Ándale, te voy a revivir Creo que tienes como Pistolita o algo así Ah Gracias, hombre No es mi día Ah Y vino a pedir ayuda Guau 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 Bueno, no es que haya dejado de ser amigo Sino que Ya tenía camarada Me van a querer matar No me mates, bro Yo quiero ser tu camarada Mita madre 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 No Bueno y luego va a ser el reset No manches Son un buen de balas Son un buen de balas Son un buen de balas Cripto Cripto No salió Cripto Gasolina Gasolina Vale pues ahora mi salida es para allá Así que vamonos de aquí No se me acabo Nada se me acabo 70, 90 No Tiro, tiro, tiro Más que todo porque quiero esto Ok Que voy a tirar, que voy a tirar 57 Que tiro, que tiro, que tiro Ahí está Vámonos Que llevanos este para el otro no usarlo Está en nuevecito y de paquete Entonces alguien eliminó a Raymond Pero no supe quién No creo que haya sido el otro El player que yo maté Tiene armas muy X No 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 Uy, uy, uy A ver, a ver ¿Quién se anda disparando? Por los dos lados Sorata Sorata me suena familiar Uy, ya me llené Voy a tirar esto Ay, está cerquita Vamos a ver si lo podemos alcanzar Uy, buenas balas Una mina Solamente busco una mina Una mina Vamos Una mina ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? ¿Quién se anda manzando, bro? Te voy a ayudar, Sorata Ay, Dios Hay alguien por aquí cerquita No sé si era Sorata No sé si era Sorata o no Ven, 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 ven Yo te ayudo, yo te ayudo Ven, 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 ven Tranquilo, Sorata, tranquilo Listo, bro Alá, la fregada Te cambio balas Estas, estas, si las quieres Estas, si las quieres ¡Suscríbete al canal! ¡Kill him! ¡Suscríbete al canal! 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 80, 84 A ver, déjame ver si sigue por aquí el otro Pues no se ve que se mueva Hola, hola No veo a nadie, Sorata No veo a nadie Lo voy a bajar, lo voy a bajar Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé No manches ¿Quién me está dando desde allá? Chivo Voy por él, ¿eh? ¿Quién me está dando desde allá? Nada, nada Ustedes no lo revivimos ¿Para qué anda matando? Nadie estoy siniestra, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, necesito esa mira Primero que nada No, esa no A ver, aguántame Ok, tiro Ok, me estoy tirando una cosita Ok, lo cambio No, es la mira fea Deje todas las balas Ok Yo creo que así me quedo ¿Cuánto falta para recerco? Creo que todavía falta No sé si ya irme No lo sé, no lo sé Tengo siete mil Sietecientos ¿Sabes que ya me voy con esto, bro? Ya me voy, Sorata Siento que te conozco de algún lado, Sorata Me suenas muy familiar No sé si eres amigo de alguno de los con los que he jugado Pero siento que ya te conozco A ver, Sorata Si eres amigo de un amigo de los que conozco Nomás da un disparo Ah, sí Sí, es que yo siento que te conozco Pero no sé No sé a quién seas amigo Pues bueno Siete millones setecientos Muy buen loot Muy buenas balas De hecho me pude haber llevado más Si guardaba esas balas acá Pero bueno, ya se me olvidó Me tienes agregado Ahí está Ándale, hasta te tengo agregados Ahora, nada más Que tengo a tantos que tengo agregados Y ya no sé ¿Y si? ¿Estás bien? ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No? ¿Estás. ¿Estás buscó? ¿Estás. ¿Estás buscó? Ustedes tienen agregados a la talla, ¿ves? No, no. Y alguien cuenta. Es que se me van las cabras. Ya no sé ni qué tengo agregados con tanta gente. Ya no sé ni qué pecs. Muy bien. Siete milloncitos. Ahí nada más.